Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Oaxaca, allá los maestros continúan en plantón indefinido. Ya sabe usted que los reyes de Oaxaca son los maestros de la sección 22. Usted lo tiene clarísimo, ¿no? O sea, el gobernador, pues es casi casi su empleo, ¿no? O su rehén. Total, que la sección 22 hace lo que le da la gana allá en Oaxaca. Esto, por supuesto, está provocando que comerciantes y el sector turístico se vean muy afectados. Todo, además, en plenas vacaciones de verano. En plena temporada vacacional, los maestros de la sección 22 del CENTE cumplen 16 días en plantón indefinido, generando la ausencia de turistas y pérdidas económicas, al menos en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca. En algunas agencias de viajes todavía quedan programas de la quelaguetza que serían destinados a los turistas. Nosotros, pues, lamentablemente ya nos acostumbramos a este tipo de manifestaciones, pero el turismo, pues, como que sí se asusta, ¿no? Entonces, lamentablemente dicen mejor, pues, me desplazo a otros lugares como Tuxtla, Huatulco, Puerto Escondido o Puebla, ¿no? Con el anuncio al boicot a la quelaguetza y las manifestaciones, el sector hotelero resintió la disminución de los visitantes. Entonces, sí, la gente de repente es como temerosa, ¿no? Entonces, se tiene sus precauciones. Y lo que vemos ahora, que antes como que no hubo tanto la reserva anticipada como se hacía. También en los restaurantes del Zócalo, las propinas no han sido buenas para los jóvenes que trabajan en vacaciones para solventar sus estudios. Mis compañeros y varios están descansando ahorita, nomás trabajamos dos ahorita. De los cinco que estamos, nomás dos estamos trabajando. Ahorita, de las propinas, porque nosotros dependemos de las propinas. Los clientes ya no vienen. Con la llegada al plantón de los maestros de la región de la Sierra y la Mixteca, el campamento de la sección 22 se extendió a las calles de Hidalgo, Valdivieso y Armenta y López, provocando el cierre a la circulación vial en al menos otras seis calles más. Informó José de Jesús Cortés. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.